Se informó que al 30 de octubre, o sea, ayer, son ya 17 gasolineras que están en funcionamiento para el público en general en todo el puerto de Acapulco, que tienen como 50. Entonces, pues ahí la llevan, pero no estamos más allá de la mitad. Pemex, entonces, bueno, conforme se vaya regularizando el suministro de energía eléctrica, cambiando de tema a la CF, se va a poder incrementar el número de estaciones de servicio que estén funcionando. Porque, digo, van de la mano, ¿no? O sea, obviamente una gasolina no puede funcionar sin luz. Y la CF, digo, al menos ayer cerró con 65% de avance en el restablecimiento de la energía. Según para el martes, ya vamos a estar al 100%. Ojalá sea así, porque ya se necesita, ¿no? Hay muchas cosas, muchos hogares ya no pueden estar sin energía eléctrica. Y como pueden ver, eso también afecta a servicios básicos como lo son las gasolineras. Bueno, ya está el gol hace algunos días. Les contaba que había saqueados en diferentes partes, hubo un Walmart. Después resulta que la alcaldesa de Acapulco, la molinista Avelina López, justificó a su madre estos actos, porque para ella son de cohesión social, son de convivencia, ¿no? El saquear en conjunto un Walmart, pues, crea sentimiento de pertenencia. De hecho, la seguridad se ha retomado, eso es prioridad. Y, entiendo, quizás, quizás de fuera nos vean feo cuando uno ve, pues, cosas de ciudadanos tomar cosas que no son de ellos. Pero no es lo mismo el que te ve de afuera, el que vive este momento. Entonces, yo le llamaría una cohesión social, una salida social. Cohesión social. Es como si eran de estos eventos de... ¡Ay, güey! La integración corporativa, ¿ya saben? Como de vamos todos de campamento para que se conozcan y confíen entre ustedes. Pues, pareciera que así es como las actividades de cohesión social se hacen en Acapulco. Pues, saqueamos. Si nos queremos llegar bien, si o no, aquí, mis niños de piso, vamos a saquear el 7 que está aquí abajo. Todo va a resultar por los churros también y nos llevamos papitas y todo lo que quieran. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¿La mención del 7-Eleven? ¿Está aquí abajo? Sí, también. Bueno, y por este hay más comentarios que se romantizan los saqueros. La misma población ya ha tenido que verse en la necesidad de poner barricadas contra todos los méndigos robos que pasan. Las autoridades en Guerrero no existen. Se fueron de vacaciones. Porque, digo, se fueron a otra playa o quién sabe dónde, pero al final no están haciendo su trabajo de proteger a los habitantes de Guerrero. Mientras la oscuridad envuelve las calles de Acapulco, vecinos de la colonia Progreso, con láminas, piedras y madera, colocan barricadas para resguardarse de los asaltos y saqueos a las casas que se incrementaron en los últimos días. Este grupo de personas busca garantizar la integridad por las noches de todas las familias que se encuentran en la calle Sinaloa. Su intención también es que las autoridades los visibilicen para que se hagan cargo de la seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que despertar la conciencia de todos los vecinos y esta es una calle unida. Pues si a ti no te pasa una autoobligación, principalmente como ciudadano primero y después como autoridad, tienes que venir y caminar entre la gente. Tal vez no le puede ayudar de momento, pero ya está viendo la magnitud del problema, ¿no? Los vecinos de la calle Sinaloa pasan haciendo guardia toda la noche y cuentan con machetes, un bat y piedras para defenderse en caso de que sea necesario. O sea, no nada más vas a venir y vas a dar despensa y eso, ¿no? A lo mejor esa gente no nada más necesita despensa, necesita servicios médicos, necesita la atención de la policía. Ahora, como siempre en el capitalismo, siempre van a arreglarle primero a los ricos. Ahora, ¿por qué primero le pone luz a la costera y a la brisa? Quiero que sepa todo el mundo de donde llega esta noticia que Acapulco está destrozado hecho pedazos. Los habitantes de las calles aledañas han seguido su ejemplo porque buscan evitar que sigan los asaltos y que alguien salga lastimado. Desde Acapulco, Guerrero, Jorge Almacro y Arturo Vega Vivanco, Heraldo Media Group. Acapulco, Guerrero, Jorge Almacro y Arturo Vega Vivanco, Heraldo Media Group.